Gracias a Estela, definitivamente en vivo nuevamente ha sido una experiencia alucinante, no es como regresar a mi tiempo. Y aunque Cerati sigue estando, como dice la letra de la canción, a un millón de años luz, pero en ese caso de Zeta y de Charlie Alberti, lo que genera su estereo es insuperable. Se podían ver chicos de todas las edades, no sé, de 15, 16 años hasta ya viejos, y una de las cosas que justamente dijo Cerati era que una de las razones por las que se juntaba Zoda, por las que le gustaba la idea de volver a tocar juntos, era que sus hijos iban a poder tocar a la banda juntos. Gracias, gracias, vamos a venir a cubrir la única conferencia de prensa de Zoda Estéreo. Un buen momento para señalar, bienvenidos a Dios. Yo creo que eso pasa con mucha gente, ¿no? Que escuchó a Zoda en Lima en los ochentas, que muchos Zoda vienen hijos, tienen esposas, tienen amantes, no sé, y van a poder ir con esa gente y transmitir, digamos, el sentimiento que genera Zoda Estéreo, ¿no? Si solo te puedo decir que estamos atendidos de todo lo que se sacó. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.